Una mañana temprano y con deseo de fiestar Reunido un grupo de amigos fuimos el cobre a parar Cuando el amigo Cheo se disparaba un viandazo La chica que iba de paso se incorporó en el paseo Uno a otro se preguntaban que si ella a la fiesta va Y como el caso sirvió de lema en aquella garabía Cada loco con su tema se oía una voz que decía La chica que usted menciona que ella a la fiesta se iba Porque yo la cité Una mañana temprano y con deseo de fiestar Reunido un grupo de amigos fuimos el cobre a parar Cuando el amigo Cheo se disparaba un viandazo La chica que iba de paso se incorporó en el paseo Unos a otro se preguntaban que si ella a la fiesta va Y como el caso sirvió de lema en aquella garabía Cada loco con su tema se oía una voz que decía La chica que usted menciona que ella a la fiesta se iba Porque yo la llevo para la fiesta Yo la llevo para la fiesta Yo la llevo para la fiesta y yo la llevo para la fiesta Y como el caso sirvió de lema en aquella garabía Yo quiero bailar con ella hasta por la madrugada Que yo yo se lo dije a su papá, nene, no se lo dije a su papá Yo no la voy a dejar, yo no la voy a embarcar Yo voy a gozar con ella Hasta por la madrugada 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 Yo no la voy a dejar, yo me la voy a llevar Mañana por la mañana la invité Oye yo la voy a buscar para que venga a bailar conmigo a la fiesta de los huecos ¡Vamos! ¡Qué así va! ¡Yo la invité! ¡Qué así va! ¡Qué así va!